Buenas noticias para los fanáticos de Bihai Pershing. La famosa y reconocida actriz quien tuviera su último paso en la novela Tierra Amarga, o bajo el nombre original de Birza Malar Kukurova, confirmó que volverá a las tiras televisivas luego de tres años de la mano de Tim Zambi, la productora de Timur Savci, con quien ya trabajara anteriormente en el éxito televisivo El Sultán y Beatles Lanz. Recordamos que Bihai decidió tomarse un tiempo fuera de la televisión para potenciar la formación de jóvenes en la escuela de cine que lleva adelante junto a su ex marido, Altan Gordul. La misma cuenta con el apoyo de la compañía de media pin de Fatih Axel. Actualmente Tierra Amarga forma parte del prime time de Antena 3. En España, con gran éxito y repercusión, como a su vez lo hicieron anteriormente en las tiras Mi Hija, Mujer o Love is in the Air. Ingresá a nuestro sitio web tvturca.gratis y entérate de las últimas novedades de todas las series turcas del momento.